Que se fue por una mujer que era, pero no me espería Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que el niño Vivo más de lo que debería, justo a mí me hizo curar Y me cambiaré de vida Un día vine a cantar, que era la mujer que era Era con tanta frascura, no vivo lo que era Y con tanta heredad, no es mi boca de mi tía Para evitar las contrasiones, mis errores con esa herida Un corazón que vive en vacaciones, y tengo la banda más de día Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que el niño Vivo más de lo que debería Vivo más de noche que de día, sueño más despierto que el niño Vivo más de lo que debería, justo a mí me hizo curar Y me cambiaré de vida 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 Segunda vez tú me ves perdido sin sonreír, no necesitaré ayuda. Yo voy a lavar de tu barco, una noche para mí, no me uso por la vida. Vale, es mi sueño que te quiero, debo vivir una alegría. De aquí vaya con el cielo de cueros, cuéntame cómo es tu vida. Segunda vez tú me ves perdido sin sonreír, no necesitaré ayuda. Suave. Solo la ganar un barco, una noche para mí, no me uso por la vida. Muy bien. Vale, es mi sueño que te quiero, debo vivir una alegría. De aquí vaya con el sol, cuéntame cómo es tu vida. Vivo más de noche que el día, sueño más despierto que el mío, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que el día, sueño más despierto que el mío, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que el día, sueño más despierto que el mío, veo más de lo que debería. Vivo más de noche que el día, sueño más despierto que el mío, veo más de lo que debería. Vivo más despierto. Fr orientation, sueño más despierto que el mío, veo más despierto que el mío. Por que la fe es que véan los giantos que el mío, veo más despierto que el mío, veo más despierto que el mío. ¡Gracias!